No, señores, señores, los Astros de Houston no creen en nadie y empataron la serie con los Rangers de Texas y en el caso de la Liga Nacional, pues los Phillies de Filadelfia cayeron ante los Diamondbacks de Arizona. Así es, señores, gracias por ser parte de esta gran familia de MVP. Pues esos juegos siguen el día de hoy donde Arizona recibe nueva vez la visita de los Phillies de Filadelfia y para el quinto juego los Astros de Houston visitan a los Rangers de Texas. Como decíamos, empataron los Astros de Houston en esta ocasión. Una pela que le dieron los Astros de Houston al equipo de los Rangers de Texas. Diez carreras por una. Ya le habían ganado en el tercer juego. Y en el caso de Arizona, incluso ese juego de Arizona estuvo a punto de ellos perderlo porque unas malas corridas de base, mala corrida de base de Gurriel, Lourdes Gurriel. Pero al final, pues pudieron ganar los Diamondbacks de Arizona con Kett el martes con un Higgs del dominicano. En esta ocasión, pues ganó por los Phillies, perdón, perdió Kimberley, Kimberley por los Phillies. Ganó Seaworld por los Arizona Diamondbacks. En el caso de los Astros de Houston, una tremenda, tremenda pela, señores. En ese juego, a no, Steiner perdió Downing. Y pues los lanzadores que iniciaron esos juegos, ese juego, pues ninguno, ninguno de ellos pudieron soportar José Urquidy. Y también por los, o sea, quien fue quien fue quien inició por los Astros de Houston. Mientras que en el caso de Andrew Haney, inició por los Rangers de Texas. Pero ninguno de los dos pudo controlar esa batería que tienen ambos equipos. Y que en esta situación, señores, en el juego de hoy, es un juego que se va a poner bien, bien interesante. En el juego de hoy, pues está previsto que lance por los Astros de Houston, uno de sus lanzadores que ha estado ahí. Y que ha tenido una súper, súper temporada también. Pues recuerden, bueno, de los dos juegos, el primero es el de hoy. El primero es el de Arizona y los Phillies de Philadelphia, que como decía, pues van hoy por todo. No, 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 al contrario. El juego de hoy, el primero es de Texas a las 5 y 7. A las 8 y 7 es el de Philadelphia y Arizona. Justin Berlander va por los Astros de Houston a las 5 y 7. Jordan Montgomery, que lanzó un excelente partido de ir a por los Rangers de Texas. En el caso de los Diamondback y los Phillies. En el caso de los Diamondback y los Phillies de Philadelphia está Christopher Sánchez. Así es que esta serie se torna muy, muy interesante, señores. Donde, repetimos, está 2-1 a favor de los Phillies de Philadelphia en el caso de la Liga Nacional en esta serie de campeonato. Y 2-2 está empatada en el caso de la Liga Americana Astros y los Rangers de Texas. Que los Rangers de Texas, si bien es cierto, han batado, han batado bien, pero los Astros de Houston es impresionante, señores, lo que están haciendo. Antes de continuar con esto, señores, quiero pedirles que se suscriban al canal, en sus comentarios, denle like. Recuerden, cuando usted le da like al contenido, YouTube les recomienda el mismo a otra persona si esta es una forma de apoyarnos. Les invito, 8 de la noche, estamos en vivo, diario, conjuntamente con otros amigos, analizando allí baseball. También, señores, si usted tiene, pues, intenciones de invertir en la República Dominicana, quiere un abogado que los represente en la República Dominicana, llame al doctor Nicolás León, está en el 9, perdón, 1, llámelo por WhatsApp, 1-809-710-6084. Si usted quiere un contacto directo aquí en el área de New York, en el caso nuestro le representamos a él aquí en el área de New York, también nos puede llamar y nosotros le hacemos llegar, o sea, hacemos el contacto con él, también nos puede llamar a nosotros al 917-201-0745 para hacerle contacto con el doctor Nicolás León. Si usted lo llama directamente a él, tiene que decirle que llama de parte de Eduard Ventura para que él le pueda dar un trato especial y hacerle un descuento en sus casos y en sus consultas. Señores, que Dios les bendiga a ustedes y a los suyos. Gracias, señores, por ser parte de esta gran familia de MVP en Edward Ventura. Les saluda. Gracias, gracias.